La Oficina Nacional de Educación Católica ONDEC dicta un taller para los coordinadores de las oficinas diocesanas de educación en el auditorio de la Conferencia Episcopal Peruana. En el auditorio de la Conferencia Episcopal de Jesús María se reúnen los coordinadores de las oficinas diocesanas de educación católica a fin de capacitarse en el fortalecimiento de su identidad cristiana para orientar a los maestros. Este espacio de formación básica es organizada por la Oficina Nacional de Educación Católica ONDEC, liderado por María Torres Castro de Rega. Aquí estamos tratando con ellos de que primero identifiquen qué dinamismos tienen, qué debilidades y qué causas, cuáles son las causas, por qué, para atacar esas causas, modificar nuestra forma de trabajo. De repente con muy buena intención me estaba haciendo muchas actividades, pero no respondían a una conversión. El taller se inició hoy y culminará el viernes 16 de septiembre. En esta reunión Torres Castro dijo que los docentes deberán aplicar la evangelización dentro de las aulas para educar a los escolares en el camino de la fe. Y hay para cada problema de la vida del hombre hay una respuesta desde el evangelio. Ese es el arte de ser profesor de religión, enseñar a descubrir esa respuesta que Jesucristo ya hace más de dos mil años nos la dio. Es un itinerario, un camino para cada uno de los problemas humanos. Entonces esa es la verdadera pastoral. La metodología de este espacio de formación básica es dinámica y activa, con trabajos en grupo para discernir sobre su propia realidad cristiana. También habrá un similar taller de certificación para coordinadores de las oficinas diocesanas de educación católica del 14 al 18 de noviembre. Cualquier información puede comunicarse al teléfono 463-4903.